Sí, toda la vida me ha gustado. ¿Qué canción te acuerdas de Britney? Pues Baby One More Time, que fue la primera que conocí y con la primera que... ¿Cómo es un pedacito de Baby One More Time? Oh baby, baby, I was supposed to know that something wasn't right, babe. Oh baby, baby. Es que ya empezaba a tener el tono de artista. Pero me encantaba toda la vida. Pero en el...